Dios busca personas que sean portadoras de paz y la comuniquen. Hola amigos, esta frase la dijo Benedicto XVI en la homilía del día de Navidad de su primer año como pontífice. Y dice en ella que el término paz es una palabra clave en la liturgia de la Nochebuena. Al niño que se anuncia, Isaías lo llama príncipe de la paz. De su reino se dice que la paz no tendrá fin. En el Evangelio se anuncia a los pastores la gloria de Dios en lo alto del cielo y la paz en la tierra. Antes se decía a los hombres de buena voluntad. Hoy en las nuevas traducciones se dice a los hombres que la aman. ¿Por qué este cambio? ¿Ya no cuenta la buena voluntad? ¿Quiénes son los hombres a los que Dios ama y por qué los ama? ¿Acaso Dios es parcial? ¿Es que ama solo a determinadas personas y abandona a los demás a su suerte? El Evangelio responde a estas preguntas presentando el ejemplo de los pastores. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué tipo de personas eran? En el contexto de la época de Jesús eran personas despreciadas. Se les consideraba poco de fiar y su testimonio no era válido en los juicios. Eran personas sencillas. El Evangelio destaca de ellas una característica que luego, en palabras de Jesús, tendrá una gran importancia. Y es que eran personas vigilantes. Esto vale ante todo en su sentido exterior, pues por la noche velaban al cuidado de sus ovejas. Pero también tienen un sentido más profundo. Estaban dispuestos a oír la palabra de Dios. El anuncio del ángel. Su vida no estaba cerrada en sí misma. Tenían un corazón abierto. Y en lo más íntimo de su ser, estaban esperando algo. Su vigilancia era disponibilidad. Para escuchar. Para ponerse en camino. Era esperar la luz que le indicara el camino. Esto es lo que a Dios le interesa. Él ama a todos porque todos somos sus criaturas. Pero algunas personas han cerrado su alma. Su amor no encuentra en ellos sitio alguno por donde entrar. Creen que no necesitan a Dios. Otros quizás, moralmente, igual de pecadores, al menos sufren por ello y esperan en Dios. Saben que necesitan su bondad, aunque no tengan idea precisa de ella. En su espíritu abierto, a la esperanza puede entrar la luz de Dios. Y con ella, su paz. Dios busca a personas que sean portadoras de su paz y la comuniquen. Nada más, amigos. Esperando de que hoy Dios te encuentre con el espíritu abierto y pueda entrar en ti su luz, me despido hasta mañana en Dios Existe V.